¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente del YouTube. Aquí estamos en un nuevo video de Resident Evil Fall. Y habíamos quedado cuando habíamos completado la ruta de donde salían las dos tipas con la motosierra. Y la ruta que... bueno, esta es la del gigante en realidad. Y ahí la... allá está la de las motosierras. En fin, vamos a seguir avanzando con nuestra aventura. No se abre. Supongo que es la única salida de este pueblo. Esta luz parece algún tipo de escáner de retina. En fin, si no, podemos avanzar por acá. Tendremos que ir a otro lugar. Ah, bueno, tenemos que llegar ahí sí o sí. Pero, bueno, no me queda otra que seguir para allá. Y ahí hay un tesoro que no dejaré atrás, obviamente. Y ahí hay un bomero. Y bueno, seguimos. Vamos a continuar con nuestro hermoso camino. Por este hermoso lugar. ¿Pero qué habrá acá? ¿Habrá algo para sacar acá a nuestro lugar? Sí, un barril. Qué genios. Pistolitas. Bueno, tenemos que subirnos acá. Y supongo que aquí saldrán tipos. Ah, y hay uno. Era de esperarse. Como siempre, estos conchos madres que no se rinden. Ay, no le ha chuntado. Adiós. Ahí hay dos. Ay, pero ha chuntado. Pero la puta madre. Ahí hay otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Está buena. Qué puntería, papu. One shot. One shot. Ahí hay otro. One shot. Buena, buena. ¿Dónde está el otro? Se tiramos por acá. Bueno, no está. Hay más, hay más, hay más. Ahí hay otro. Chavela. Puro one shot. Puro Skik Scope. Como diría por ahí. Bueno, ya llegamos. Pero me hicieron daño. Vamos a comernos un huevito. Para recuperar un poco de vida. Usar, león. No me recupero nada. Así que voy a comerme otro. Están buenos los huevitos duros. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué me tiras para allá? La puta madre. Huevito, huevito. Huevito duro. ¡Ay, qué rico! Está buen huevito. Está muy bueno, muy bueno. Una exquisitez. Bueno, ¿qué habrá por acá? Para acá no hay nada. Acá tampoco. Supongo que debería entrar acá. Comprobar. Esto parece el cuadro de mandos de teleférico. Será mejor que no los toque porque todavía necesito volver. No apretes nada, león. No apretes nada. No te vayas a mandar una cagadita. Para la pistola. Recuperando lo que gasté en el teleférico. Esto me va muy bien. Amo las cagadoras. Son las mejores putas bombas que hay. ¿Dónde está el tesoro que había? Por acá. Ah, bueno. Tengo que ir. En realidad yo tengo que ir por acá. Pero voy a ir a buscar el tesoro. Yo no lo dejaré atrás. Así que iremos derecho. Ah, güey. Morite, morite. Morite. Uy. Bueno, no me pasó nada. Gracias. Supongo que debería subir. Ah, bueno. Ya, ya empezaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Güey, estos tipos no se aburren. De verdad que son demasiado débiles para mí. No tienen compasión. Mira, qué vasofia sos. ¿Qué hay acá? ¿Sangre? La sangre es reciente. ¿Se habrá celebrado aquí algún ritual? Puede ser. Mira, está el símbolo de las iluminadas. Acá está el famoso tesoro. ¿Qué tenemos aquí? Un ojo de gato. Bueno, lo voy a combinar al toque. Creo que el ojo de gato iba con la jarra. Cominar. Creo que están los tres. Mira, papu. Tenemos las tres gemas incrustadas en este jarro de cerveza. Así que lo vamos a vender al bomero por un precio bastante alto. Así que suelta las monedas. Que voy para allá a vendértelo. Puta, esta culiada ya. ¡Ay, Dios mío! Nos seguimos. Bueno, ahora tendré que... ¡Oh, mira! Se ve el castillo. Ahí está el castillo donde tengo que ir después. Se ve bastante teneroso. Mírenlo. El castillo de... Del muchacho chiquitín. Salazar. Aquí podré guardar la partida. Y ahí... Mira, mira lo que me deja el bomero. Mira. Me deja balas de pistola. Y de escopeta. De la amestralladora. Vamos a ver qué tienes para mí. ¿Tienes cosas nuevas? Puta, no tienes nada nuevo, hombre. Está cagado. Ya te voy a venderte la jarra, esto que. Jarra, jarra, jarra. Mira, 20.000 pesitos. 20 lucas. Listo. Con eso basta. Y voy a acabar la partida por si acaso. No se me vaya a cortar la luz. Y perdería 10 minutos de juego. Oh, 10 minutos. Qué harto. Bueno, supongo que es por acá. Ah, ya. Ya sé que hay acá. No sé si recuerdan en el capítulo anterior que decía una carta de que los vamos a atrapar a los dos a venícanos en este lugar. En fin. Quizás, ¿qué nos va a pasar aquí? Y ya me está dando un poco de miedo. Escóndete, please. No te vaya a pasar nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Tenemos cámara onlast. Recibe nivel 7. Hola. ¿Hay alguien ahí? Detrás de ti, Leon. ¡Auch! ¡Ay! ¡Ay, no me hagas daño de nuevo! ¡Ay! ¡La puta madre! ¿Qué haces, men? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Qué fuerza que tienes, hombre! ¿Qué me vas a usar acá? ¡Ay! ¡Uh! Dios mío, qué hombre más temible y feo. ¡Hasta luego, men! ¡Ay! ¡Ah, wey! ¡Te picaste, men! ¡Qué picado, eh! ¡La concha de tu madre! Bueno, no sé qué hacer acá. Así que voy a equiparme la puta escopeta. Y antes, voy a ver si le hace algo esta puta... Bueno. Le voy a tirar una bomba incendiaria ahora. O no sé si le servirá. ¡Ay! 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 ¡La puta madre! ¡Adiós! ¡Concha de tu madre! ¡Uh! ¡Qué mecánicas! Bueno, voy a ver qué hay acá. Ya me estoy poniendo un poco nervioso, men. Ay, ¿qué se fue eso? No quiero ni mirar para atrás. Ahí estás tú. ¡Hola! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué recargas ahora? ¡La concha de tu madre! ¡Ay! ¡Uh! Casi. ¡Concha de tu madre! ¿Qué te pasa? ¡Ay, concha! ¡La puta madre! ¡No! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Destroza caras! ¡Ay! ¡No sé qué iba a hacer ahí! Vi que se movió bastante raro. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿Pero qué fue eso? ¡Uh! Mejor correré en círculos. Este tipo es bastante raro. No sé qué te pasa, amigo. Yo solamente quería rescatar a esta tipa. Ni tú me estás negando todo esto. ¡Pero la puta madre! ¡Qué feo eres! ¡Uy! ¡Ah, buena! ¡Ah, ya se puso! ¡Puta la weá! La caí de más todavía. Se puso más origen el cuchillo a su madre. ¡Ay! ¡Pero me da mucho miedo! ¡Ay! ¡Me da mucho miedo cómo se mueve! ¡Pero achúntale, hombre! ¡Adiós! Yo voy a comerme algo porque ya veo me mata. Y quedo en ridículo ante mis fans. ¿Podría ponerme eso? ¡Ay! ¡Eso es como una araña, amigo! ¡Pero la concha de tu madre! ¡No te muevas tanto! ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Pero! ¡Oh, coche de su madre! ¡Me quito un montón! ¡Me quito un montón! ¡Me quito! ¡Un! ¡Montón! ¡Oye, men! ¡Ay! ¡Yo voy a subir! ¡De verdad que subiré! ¡Me decían que ponen esa música! De fondo Que hace que el ambiente sea terriblemente indecente ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡No veo nada! ¡No veo nada! Solamente siento un ruido extraño Que siento que todo el mundo me está siguiendo ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Dónde estoy! ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¡Uy! ¡Buena! ¡Te maté! ¡Sos re débil, man! ¡Ay! ¡Se te cae el ojo! ¿Qué te pasó? Bueno No sé qué Pero fuiste bastante débil, amigo No me diste nada de miedo Ahora cargo mi pistolita Y buscaré todo ¡Ah! ¡Me dejaste dinero! ¡Ay! ¡Mágicamente se me abre una salida! ¡Has cogido ojo de cristal! ¿Por qué tenías un ojo, amigo? ¡Ah! ¡Oh! ¡30 lukitas! ¡Muchas gracias! Tenía ahí platita Más encima ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, compadre! Te pasaste Muchas gracias por la visita Yo de aquí Me largo Sin antes Haber registrado Todo el lugar Para sacarme Todas las balas de encima Que hay aquí Mira, acá hay Hay más Mira, man Se tenía eso Para dispararle Como para En donde el mapa Me está ayudando Pero no lo aproveché Porque soy un manco de mierda Cuidé horrible Esa cuestión de ahí Mira, hay hasta cosas Que se me olvidaron Voy a ver por el otro lado No hay nada Muchas gracias por la visita Yo me voy de aquí Que tengas Una buena noche Alcalde de mierda Sos re nefasto Más encima de fa Allá está Lord Sattler ¿Estás bien, Leon? Ay, sí Estoy bien Sin ti Estoy muy bien Estoy Estoy más Que bien Fantástico Ay, 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 ay Tanto enojado Porque El bombero No me tenía Nada nuevo En su tienda ¿Qué tienes para mí, bombero? ¿Tienes algo nuevo? Pero qué hijo de puta Qué hostia Concha tu madre Me aburriste, buleado Concha tu madre Te va a matarte, buleado Morite Qué hijo de puta Yo quería que me tuviera ahí algo Pero nada, loco Nada La puta madre Estoy enojado No me tenía Nada nuevo El hombre ¿Cómo no? Supongo que deberé subirme De nuevo al teleférico A ver Bueno, me sigue marcando ese punto Así que Estoy obligado A subir Ay, espero que no me salga nadie Ah, buena Lleva acá Me saltó este punto Yo pensé que me iban a salir más zombies O humanos Con plagas Pero no me salió nada Espero que tampoco me salga nadie acá Oh, qué felicidad No sale nadie, nadie, nadie Este es un sector limpio Como que no me aparece ningún tipo Ni de ida ni de vuelta No se abre Bueno Yo tengo la llave Que es un Ojo A ver Eh, we Qué easy Cuánta tecnología, man Ahí está el castillo En fin Dejó de llover Incluso Hoy estaba Sin llover Pero bueno Ahí hay gente Que me odia La concha De tu madre La concha De tu madre No tengo Ningún Rifle Franco tirador Tengo balas De un rifle Pero no Tengo el rifle La puta madre No sé cómo le voy a hacer acá La puta madre Ah, buena No, no Ay Ay, la concha Estuvo cerca, men ¿Qué tienes para mí? 5.500 pesetas Nada mal Concha, tu madre Ay, mierda Ha aparecido un caliente de culiado Dios mío Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué tanta gente? Dios mío Dios mío Esta gente no se alcanza Corre mierda Corre, corre, corre Dale, dale Ponele peño Subilo Subió el puente caucao El puente caucao Loco Mira el puente caucao Buena, hueón Ah, cagaste, wey Bueno Qué alegría, men Cómo me salvé De verdad que no me lo creo La concha de tu madre Así que, bueno Dejaré este video Hasta acá Como pueden ver Solamente he muerto Una vez Acá me dice el total Y me mató Ese monstruo De mierda En el agua Cuando yo le disparé Al lago dos veces Y me salió Y me comió tan rápido Que me asusté Y no he muerto Ninguna vez Más Pero bueno Dejaré este video Hasta acá Me parece que esta Era la parte 10 Así que nos vemos En la parte 11 Chicos Muchas gracias Por ver Es una CCL, men De verdad Estoy muy agradecido De ustedes A pesar de que tenga Pocas visitas En fin Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao